Porque no podemos tapar el sol con un solo dedo Llegó la hora de la verdad Y de decir la verdad Y ojalá nunca te dejes engañar Solamente Ángel Y Remy García Ellos son Los verdaderos Ídolos de Guadal Es locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Me enfermé de amor Pido que no me olvides No me olvides No me olvides Me enamoré de ti Me enamoré de ti Ciego de amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Lady Jessica Me enamoré de ti Tú me vuelves tan loco, lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodie a tu amor imposible Me enamoré de ti y que me frené de amor y que ciego por ti Pido que no me olvides, no me olvides No me importa que te, como te estoy queriendo Tu amor no será mío, eso a quién le importa No me importa quererte, como te estoy queriendo Tu amor no será mío, eso a quién le importa ¡Gira, gira, gira! Levantándole manitos, todos, hombres y mujeres Una manito arriba, otra manito arriba Una manito arriba, otra manito arriba Los hermanos, Jorge y César Flores Carahuachí ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, chicas, chicas, ahorita, chicas! ¡Arendan a manito! ¡Sabuya bien fuerte!